hola chicos en este día vamos a hablar sobre las técnicas para mejorar tu trazo y las mandalas esto es un pequeño preview de lo que vamos a ver en el día de hoy vamos a empezar haciendo círculos de mayor a menor y de menor a mayor esto te va a ayudar a mejorar el manejo que puedes tener al momento de hacer los círculos ya sea con el compás ya sea mano alzada yo empecé de este menor a mayor y debes tratar de seguir la secuencia sin alterar por ejemplo no hacer uno grande y luego uno pequeño por el momento solamente estamos haciendo la degradación entonces vamos a seguir así y más adelante entonces si vas a alterar los tamaños uno más grande el otro más el otro súper pequeño y así sucesivamente esto te va a ayudar a tener un mejor pulso al momento de hacer el trazo ya sea cuando lo hace cuando haces el círculo lápiz y luego pasarlo con la felpa o el marcador que estás utilizando o al momento de hacerlo directamente con el marcador ahora vamos a hacer espirales las espirales muchas veces la utilizamos a nuestras mandalas pero otras veces no esto nos va a ayudar a soltar nuestra mano a dejar que llevarnos dejarnos llevar más sobre lo que queremos dibujar a que nuestra muñeca fluya que nuestra mano floja esto no solamente te va a ayudar al momento de hacer mandalas te puede ayudar si dibujas a mano alzada haces dibujo ya sea de objeto de personas lo que sea que hagas esto te va a ayudar muchísimo igual que como te ayudaría por ejemplo para mejorar tu caligrafía para mejorar cómo se ve tu letra esto también te va a ayudar porque la intención de todo es ir flojando tu mano oír dándole la habilidad a tu mano que necesita para tener un buen fluido haciendo tus dibujos ahora voy a dividir a marcar mejor las divisiones entre los cuadros que tengo ya que en este caso si vamos a necesitar bien marcadas las líneas porque para poder llevarnos mejor esto se los recomiendo muchísimo al inicio ya luego no lo van a necesitar tanto y se van a ir dando cuenta primero vamos a empezar con líneas verticales y líneas horizontales yo quise dividirlos en pero por ejemplo 4 y 4 en este caso lo hice 4 y 4 estoy borrando un poquito las líneas para porque como voy a utilizar un sharpie claro entonces no quiero que se vea la línea así tan oscura entonces aquí dividí 4 y 4 4 verticales 4 horizontales y así sucesivamente te recomiendo que no utilices regla porque el punto no es que uses la regla si no que tu mano empiece a aflojar puede que uno te salga más choco que otro puede que no pueden que todos te salgan perfecto siempre van a salir chuecos a mí siempre si se pueden ver hay uno que me sale más para abajo otro que me sale más doblado pero es totalmente normal no somos perfecto esto pasa a llenar el pedacito si deseas llenar una hoja que es lo recomendable para darle práctica mientras más prácticas mejor te va a salir todo así que practica al menos una hora al día practica varias de estas técnicas o todas las técnicas si quieren la hoja pues al final le voy a dejar una hoja completa para que puedan utilizarla cuando a veces quieran como idea entonces en el otro lado de la hoja vamos a hacer lo mismo con líneas pero las líneas no vamos a usar oblicuas estas son un poquito más complicadas si te fijas inicié en un buen tamaño y terminé en un tamaño pequeño eso pasa cuando lo haces rápido cuando lo haces calmado tranquilo consciente de lo que estás haciendo consciente de que quieres mejorar entonces todo va a cambiar en el arte de las mandalas es súper importante la tranquilidad que tengas al momento en que estés dibujando no lo hacemos para salir del paso lo hacemos para estar tranquilos porque nos gusta porque nos sirve de terapia ahora pues vamos yo decidí envueltear mi sketchbook mi cuadernito para tener una mayor comodidad ahora yo voy a usar muchos colores y lo único que voy a hacer va a ser practicar un montón yo siempre los organizó en el orden que lo quiero utilizar siempre lo he hecho decidí sacar el morado porque me parecía muy pastel para la mayoría de los colores que voy a utilizar son muy brillantes entonces en este caso lo único que vamos a hacer es hacer mandalas mandalas como ustedes quieran no importa si le sale chueco mejor si le sale chueco excelente porque eso que te salió chueco lo vas a repetir y verás que a medida que pasa el tiempo te va a salir mejor y mejor y mejor y mejor los círculos es un poco complicado de que te salgan así súper perfectos pero no imposible entonces vas a practicar todo lo que te llega a la mente con la música que más te guste algo que te que te permita relajarte algo que te permita conectarte y disfrutar el momento usa muchos colores eso así tu práctica se ve más dinámica más bonita más colorida y ya verás que a medida que lo vas haciendo y vas viendo de tus prácticas anteriores vas a ver cuánto has mejorado no obligatoriamente debes hacer mandalas solamente puedes hacer por ejemplo en este caso yo hice un pétalo a mí los pétalos me gustan muchísimo porque puedes jugar con muchos diseños detrás de ellos y luego puedes continuar la mandala como que el pétalo está saliendo del interior de la mandala así que juega, disfruta el momento, conecta con tus mandalas y relajarte y luego puedes ver con tus mandalas y relajarte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a iniciar marcando nuestro círculo del tamaño que queremos la mandala. Yo elegí este tamaño, no tan grande ya que no va a ser una mandala tan detallada. Luego entonces vas a iniciar a hacer los círculos de los tamaños que quieres los pétalos. Y luego entonces vas a dividir la mandala a la mitad y a marcar los ángulos, los grados que quieras que tengan. Yo siempre marco 30, 60 y 90, esos tres ángulos en cada cuadrante. ¡Gracias! Vas entonces a unir todos los puntos de los ángulos que ya marcaste con la ayuda de una regla. Esto te va a servir a que los pétalos, los detalles queden más uniformes, más parecidos en tamaño posible. Aquí les estoy marcando la cantidad de grados que dejé entre cada ángulo, que fueron 30 grados, como les mencioné anteriormente. Más adelante les voy a dejar una foto donde lo puedan ver un poquito más claro y guardarlo para su uso personal. Entonces ahora vamos a iniciar a hacer una mandala regular. En este caso lo estoy haciendo súper simple, ya que lo importante de este video son las técnicas que van a utilizar. No olviden darle like, comentar qué más les gustaría ver, qué más les gustaría que yo les enseñe, qué más les gustaría aprender conmigo. Y sobre todo si te ha gustado la mandala. A mí me encanta leerlos, así que estaré esperando muy ansiosamente para leer todos sus comentarios y a cada uno de ustedes darle su corazón y responderle su bello mensaje. Así que los amo, no olviden suscribirse, darle muchos likes y compartir. Estas imágenes van a estar disponibles y unos pequeños videos en mi cuenta de Instagram, que al final del video lo pueden ver junto a todas mis redes sociales. Así que los amo y muchas gracias por estar aquí presente. Gracias. 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 Gracias.